Estaba yo en mi domicilio, que es Colinas de Plata, cuando escuché un fuerte golpe en mi puerta y comencé yo a preguntar qué pasó, qué pasó, entonces seguían golpeando y golpeando hasta que derribaron la puerta y era la policía municipal, el cual tres policías masculinos entraron a mi domicilio, uno de ellos aparentemente es el comandante de la zona, en la parte de afuera había una policía femenina, entraron a mi domicilio, me apuntaron con sus armas, me gritaron, me dijeron que me tirara al suelo, que aquí en mi domicilio tenía una persona amagada y que la había amenazado con arma de fuego, el cual ellos no traían orden de allanamiento ni mucho menos, entonces yo les dije, me decían que si yo vivía aquí, si posees mi domicilio, me pidieron una identificación, les mostré mi identificación, mi identificación tiene otra dirección porque anteriormente vivía en otro domicilio, esta es mi casa, entonces ellos comenzaron a agredirme con malas palabras, perra, puta, miserable, que esta no podía ser mi casa, si, porque la credencial tenía otro domicilio, entonces se metieron sin más ni menos a toda la casa a buscar, saquearon los cajones, los colchones los voltearon, las demás, si, despertaron a mis hijos, ellos muy asustados, al igual que yo, si, y yo, mis hijos tienen 10 y 6 años, si, eran los que estaban aquí en el domicilio, entonces, ya dormidos, obviamente, entonces yo les decía y les decía que no podían entrar a mi domicilio así, verdad, sin, sin tener una orden y de que me hablaban, o sea, cual reporte, quien hizo el reporte, de que, terminaron de revisar la casa, digo, las agresiones no pararon y los gritos hacia mi, hacia mi persona, entonces, este, ellos me aventaron, me tiraron al suelo, sí, me patearon, cuando se salieron, para, porque querían checar si los locales de la casa tenían también, o sea, entrada hacia la casa, estaban conectados, entonces, al ver que no salieron, trataron de abrir los locales a la fuerza con una varilla y me gritaban que los abrieran, que los abrieran, yo salí con mi celular para grabar y la femenina oficial, este, me comenzó a aventar y aventar, que no me podía acercar y me aventaba y me aventaba hasta de aquel lado, dije, pues si es mi casa, yo tengo derecho y ustedes no a venir a hacer lo que están haciendo y seguía aventándome, al momento de yo levantar mi celular para querer grabar, este, me pegaba con la mano, sí, y me pegaba en el brazo, lo que hicieron dos de los oficiales fueron y tomaron sus unidades, porque estaban aquí parados en la esquina y las llevaron a la salida, sí, entonces, y ya se regresaron caminando, los cuatro me estaban agrediendo, el comandante de la zona, digo que al parecer es el comandante, él me tiró dos golpes a la cara, sí, el cual, pues alcancé a evadirme, junto con ellos estaba uno de los guardias de seguridad de aquí de la colonia, el cual él no tenía por que estar interviniendo, sí, ellos son guardias, más no oficiales y aparte, este, era una mentira, sí, ya que, te digo, no pararon las agresiones y que me iban a llevar y que, y te digo, o sea, de maldiciones, perra, puta, mendiga y de todo, no me bajaban un dedo, este, y de los aventones y los golpes, este, pues como que más tarde, después de mucho rato llegaron a la conclusión, pues de que la habían regado, verdad, no encontraron nada y no existía nada, sí, de lo que ellos según venían a buscar, se fueron y ya no regresaron. ¿A qué hora se fueron ellos? Ellos, como 3.35 más o menos de la mañana y yo hablé al 911, sí, para pedir a un oficial de más alto rango, verdad, y me dijo la del 911 que sí me iba a mandar a alguien, sí, entonces, este, no llegaban, no llegaban, eran las 4.10 de la mañana, volví a marcar y me dijo que el comandante estaba muy ocupado y no podía arribar a mi domicilio, sí, entonces le digo a la del 911, entonces sí es el comandante el que vino a mi casa a hacer el abuso de autoridad, dice, no, yo no sé quién haya ido, pero yo lo que les recomiendo es que nada más vaya y pongan su denuncia a la presidencia, sí, entonces eso fue en la madrugada, ahorita, hace 15 minutos y ya me estaban acosando aquí los oficiales, estaba una patrulla que es DN527, parece, aquí la tengo grabada, entonces están aquí afuera de mi domicilio y ahorita ya, no sé si me miró que lo estaba grabando y se salió hacia afuera, sí, de la, de la colonia. ¿Usted cuánto tiene viviendo aquí? Tengo un año. ¿A qué te dedicas Rosa? Yo soy enfermera del IMSS. ¿De cuál IMSS? Del de San Miguel. Oye Rosa, ¿Hubo alguna situación aquí en la calle como para que alguien reportara que tenían a una persona amagada? No, eso es lo que ellos dijeron, sí, entonces cuando yo le pregunto al guardia, este, dice que a él le reportaron que estaba un coche abierto aquí a la vuelta, aquel reportó que había un coche abierto aquí a la vuelta, más que no, era que tenían una persona amagada y justo en mi domicilio, sí. ¿Anteriormente habías notado algo extraño por aquí en tu domicilio? No, no. Sí, sí hacen muy rara vez los rondines, pero no. ¿Y ya fuiste a presidencia? No, aún no he ido, este, pues es que tengo la puerta descompuesta, no puedo dejar mi domicilio así, estaba esperando este, que vengan mis familiares para poder verme ir a poner la denuncia, sí. Entonces, pero pues ya ahorita me dio ya más miedo, estoy más preocupada, si ya está viniendo la policía aquí a acosarme, entonces, ¿qué me puedo esperar? Sí, aparte que el gobierno nunca hace nada. Ah, y lo importante, ellos me dijeron que yo no podía hacer nada, sí, porque ellos eran la justicia. Sí, casi mientras estaban revisando y mientras me agredían. ¿A tus hijos no los agredieron? No. ¿Cuántos elementos eran los que participaron? Cuatro, tres masculinos y una femenina. ¿Recuerdas señas particulares de estas personas? Sí, el que les menciono del comandante era aproximadamente de unos 76, tez blanca, el nariz bromosa, este, con flexión un poco robusta, de unos 90 kilos. Ah, otro era como de unos 65, moreno, delgado, ojos grandes y portaba un casco. El otro era de unos 70 de talla, moreno también, con flexión normal, ni robusto, ni delgado, este, corte, así como de cepillito. Y la mujer, este, mediante, como unos 70, morena, de cabello teñido, rojo, oscuro, ojos grandes, saltones y nariz mediana, labios pequeños. ¿Recuerdas algún número de las unidades? No, porque como les menciono, cuando yo salí para poderlos grabar, ella me golpeaba la mano para bajarme el celular y me estaba llevando empujones hacia allá. Entonces, en el momento que ella hacía eso fue cuando ellos sacaron las unidades de la colonia, dos de ellos, las dejaron por fuera y se regresaron. Y para continuar los cuatro con las agresiones así, física y verbalmente. ¿Tus hijos se quedaron en el domicilio? Sí. Sí, ellos estaban a ver. Ya estaban durmiendo, ¿verdad?, cuando ocurre todo esto. Sí, que sí se despertaron y estaban muy asustados. Oye, Rosa, si vas a ir a presentar alguna denuncia aquí. Sí. Oye, y después de esto, ¿qué mensaje le darías? Porque el alcalde se solidariza con los ciudadanos cuando son afectados por este tipo de hechos y ahora que es más por estos elementos. ¿Qué le podrías decir unas palabras aquí? Pues yo, pues quiero pedir justicia. Quiero pedir justicia porque somos inocentes o algo que no era verdad. No sé qué haya pasado. Es un abuso de autoridad y se supone que ellos, la policía, están para defendernos, ¿sí? Para protegernos y aquí fue lo contrario. Entonces, pues yo le pido que haga justicia, ¿sí? Siempre nos toca ver en las noticias y donde sea que siempre hay los abusos y nunca, nunca hace nada, ¿sí? Entonces, por primera vez, pues que haga algo, ¿no? Que ahora sí se vea que hay justicia. ¿Sí? ¿Tienes videos? Sí. Sí.